La acción humana. Tratado de economía. Por Ludwig von Mises. 102. Cuarta parte. La cataláctica o la teoría del mercado. Capítulo 15. El mercado. 3. El capitalismo. Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano. Quienes sostienen que la economía es una ciencia experimental y, no obstante, propugnan el control estatal de los medios de producción, incurren en manifiesta contradicción. La única conclusión que de la experiencia histórica cabría deducir, admitiendo que ésta pueda decirnos algo al respecto, es que la civilización va indefectiblemente unida a la propiedad privada. Ninguna demostración histórica se puede deducir en el sentido de que el socialismo proporcione un nivel de vida superior al del capitalismo. Cierto es que, hasta ahora, y de forma plena y pura, nunca se ha aplicado la economía de mercado. Ello, no obstante, es indudable que, a partir de la Edad Media, ha venido prevaleciendo en Occidente una tendencia a ir paulatinamente aboliendo todas aquellas instituciones que perturban el libre funcionamiento de la economía de mercado. A medida que dicha tendencia progresaba, se multiplicaba la población y el nivel de vida de las masas alcanzaba cimas nunca antes conocidas ni soñadas. Creso, Craso, los Médicis y Luis XIV hubieran envidiado las comodidades de que hoy disfruta el obrero americano medio. Los problemas que suscita el ataque lanzado por socialistas e intervencionistas contra la economía de mercado son todos de índole puramente económica, de tal suerte que sólo pueden ser abordados con arreglo a la técnica que en el presente libro pretendemos adoptar, es decir, analizando a fondo la actividad humana y todos los imaginables sistemas de cooperación social. El problema psicológico de por qué la gente denigra y rechaza el capitalismo, hasta el punto de motejar de capitalista cuanto les repugna y considerar en cambio social o socialista todo aquello que les agrada, es un interrogante cuya respuesta debe dejarse en manos de los historiadores. Hay otros temas que sí nos corresponde a nosotros abordar. Los defensores del totalitarismo consideran el capitalismo como una lamentable adversidad, una tremenda desventura que un día cayera sobre la humanidad. Marx afirmaba que es una inevitable etapa por la que la evolución humana debe pasar, si bien no deja por ello de ser la peor de las calamidades. Por suerte, la redención estaba a las puertas y pronto iba a ser liberado el hombre de tanta aflicción. Otros afirmaron que el capitalismo habría podido evitarse a la humanidad si la gente hubiera sido moralmente más perfecta, lo que les habría inducido a adoptar mejores sistemas económicos. Todas estas posturas tienen un rasgo común. Contemplan el capitalismo como si se tratara de un fenómeno accidental que se pudiera suprimir sin acabar al mismo tiempo con las condiciones imprescindibles para el desarrollo del pensamiento y la acción del hombre civilizado. Tales ideologías eluden cuidadosamente el problema del cálculo económico, lo cual les impide advertir las consecuencias que la ausencia del mismo provoca necesariamente. No se percatan de que el socialista, a quien de nada le servira la aritmética para planear la acción, tendría una mentalidad y un modo de pensar radicalmente distintos al nuestro. Al tratar del socialismo, no se puede silenciar este cambio mental, aún dejando de lado los perniciosos efectos que su implantación provocaría en lo que se refiere al bienestar material del hombre. La economía de mercado es un modo de actuar, bajo el signo de la división del trabajo que el hombre ha ingeniado. Pero de esta afirmación no se puede inferir que estemos ante un sistema puramente accidental y artificial sustituible sin más por otro cualquiera. La economía de mercado es fruto de un dilatado proceso de evolución. El hombre, en su inacabable afán por acomodar la propia actuación, del modo más perfecto posible, a las inalterables circunstancias del medio ambiente, logró al fin descubrir esta salida. La economía de mercado es, como si dijéramos, la estrategia que ha permitido al hombre prosperar triunfalmente, desde el primitivo salvajismo hasta alcanzar la actual condición civilizada. Muchos autores argumentan, el capitalismo es aquel orden económico que provocó los magníficos resultados que la historia de los últimos 200 años registra. Siendo ello así, no hay duda de que ya es hora de superar tal sistema, puesto que si ayer fue beneficioso, no puede seguir siéndolo en la actualidad, y menos aún en el futuro. Evidentemente, esta afirmación choca con los más elementales principios de la ciencia experimental. No es necesario volver sobre la cuestión de si, en las disciplinas referentes a la actividad humana, se pueden o no aplicar los métodos propios de las ciencias naturales experimentales, pues, aún cuando resolviéramos afirmativamente la interrogante, sería absurdo arguir cómo lo hacen estos experimentalistas al revés. Las ciencias naturales razonan diciendo que si a fue ayer válido, mañana lo será también. En este terreno no se puede argumentar al inverso y proclamar que, puesto que a fue antes válido, no lo será ya en el futuro. Se suele criticar a las economistas una supuesta despreocupación por la historia. En este sentido, se afirma que glorifican la economía de mercado, considerándola como el patrón ideal y eterno de la cooperación social, y se les censura por circunscribir al estudio al de los problemas de la economía de mercado, despreciando todo lo demás. No inquieta a los economistas, se concluye, pensar que el capitalismo sólo surgió hace 200 años y que, aún hoy, tan sólo opera en un área relativamente pequeña del mundo y entre grupos minoritarios de la población. Hubo ayer, y existen actualmente, civilizaciones de mentalidad diferente que ordenan sus asuntos económicos de modo distinto del nuestro. El capitalismo, contemplado sub especie eternitatis, no es más que un fenómeno pasajero, una efímera etapa de la evolución histórica, mera época de transición entre un pasado precapitalista y un futuro postcapitalista. Todas estas críticas son falsas. Cierto que la economía no es una rama de la historia o de cualquier ciencia histórica. Es la disciplina que estudia la actividad humana, la teoría general de las inmutables categorías de la acción y de su desenvolvimiento en cualquier supuesto en que el hombre actúe. De ahí que sea la herramienta mental imprescindible cuando se trata de investigar problemas históricos o etnográficos. Pobre habrá de ser la obra del historiador o etnógrafo que no aplique en sus trabajos los conocimientos que la economía le brinda, pues tal teórico, pese a lo que posiblemente crea, no dejará de aplicar las ideas que desprecia como meras hipótesis. Retazos confusos e inexactos de superficiales teorías económicas, tiempo a descartadas, elaboradas por mentes desorientadas antes de la aparición de la ciencia económica, presidirán una labor que el investigador considerará imparcial, tanto en la recogida de los hechos supuestamente auténticos, como en su ordenación y en las conclusiones que de ellos pretende inferir. El análisis de los problemas de la sociedad de mercado, única organización de la acción humana que permite aplicar el cálculo económico a la planificación de la acción, nos faculta para abordar el examen de todos los posibles modos de actuar, así como todas las cuestiones económicas con que se enfrentan los historiadores y los etnólogos. Los sistemas no capitalistas de dirección económica solo pueden ser estudiados bajo el hipotético supuesto de que también ellos pueden recurrir a los números cardinales al evaluar la acción pretérita y al proyectar la futura. He ahí por qué los economistas colocan el estudio de la economía pura de mercado en el centro de su investigación. No son los economistas, sino sus críticos, quienes carecen de sentido histórico e ignoran la evolución y el progreso. Los economistas siempre advirtieron que la economía de mercado es fruto de un largo proceso histórico que se inicia cuando la raza humana emerge de entre las filas de otros primates. Los partidarios de la corriente erróneamente denominada historicista se empeñan en desandar el camino que tan fatigosamente ha recorrido la evolución humana. De ahí que consideran artificiosas e incluso decadentes cuantas instituciones no puedan ser retrotraídas al más remoto pasado o incluso resulten desconocidas para alguna primitiva tribu de la Polinesia. Toda institución que los salvajes no hayan descubierto la tachan de inútil o degenerada. Marx, Engels y los germánicos profesores de la escuela histórica se entusiasmaban pensando que la propiedad privada era solo un fenómeno histórico. Tan palmaria verdad era para ellos prueba evidente de que sus planes socialistas eran realizables. El genio creador no coincide con sus contemporáneos. En tanto, en cuanto es adelantado de cosas nuevas y nunca oídas, por fuerza ha de repugnarle la sumisa aceptación con que sus coetáneos se atienen a las ideas y valores tradicionales. Es para él una pura estupidez el rutinario proceder del ciudadano corriente, del hombre medio y común. Considera por eso lo burgués sinónimo de imbecilidad. Los artistas de segunda fila que disfrutan copiando los gestos del genio, deseosos de olvidar y disimular su propia incapacidad, adoptan también idénticas expresiones. Califican de aburguesado, cuanto les molesta y como quiera que Marx asimilara el significado de capitalista al de burgués, utilizan indistintamente ambos vocablos, términos que en todos los idiomas del mundo se aplican actualmente a cuanto parece vergonzoso, despreciable e infame. Reservan, en cambio, el apelativo socialista para todo aquello que las masas consideran bueno y digno de alabanza. Con frecuencia suele hoy la gente comenzar por calificar arbitrariamente de capitalista aquello que les desagrada, sea lo que fuere, y a renglón seguido deducen de tal apelativo la ruindad del objeto en cuestión. Esta confusión semántica va más lejos. Sismondi, los románticos defensores de las instituciones medievales, los autores socialistas, la escuela histórica prusiana y el institucionalismo americano, adoctrinaron a la gente en el sentido de que el capitalismo es un inico sistema de explotación en el que se sacrifican los vitales intereses de la mayoría para favorecer a unos pocos traficantes. Ninguna persona honrada puede apoyar régimen tan insensato. Los economistas que aseguran no ser cierto que el capitalismo beneficia solo a una minoría, sino que enriquece a todos, no son más que psicofantes de la burguesía. Una de dos, o son obtusos en demasía para advertir la verdad, o son vendidos apologistas de los egoístas intereses de clase de los explotadores. El capitalismo, para esos enemigos de la libertad, de la democracia y de la economía de mercado, es la política económica que favorece a las grandes empresas y a los millonarios. Ante el hecho de que, aun cuando no todos, haya capitalistas y enriquecidos empresarios que en la actualidad abogan por las medidas restrictivas de la competencia y de libre cambio, que engendran los monopolios, esos críticos argumentan como sigue. El capitalismo contemporáneo patrocina el proteccionismo, los cárteles y la supresión de la competencia. Es cierto, agregan, que en cierto momento histórico el capitalismo británico propugnaba el comercio libre, tanto en la esfera interna como en la internacional. Pero predicaban esa política porque entonces el libre cambio convenía a los intereses de clase de la burguesía inglesa. Como quiera que, moderadamente, las cosas han variado, las pretensiones de los explotadores al respecto también han cambiado. Ya anteriormente se hacía notar cómo estas ideas chocan tanto con la teoría científica como con la realidad histórica. Hubo y siempre habrá agentes egoístas cuya ambición les induce a pedir protección para sus conquistas, para sus conquistadas posiciones, en la esperanza de lucrarse mediante la limitación de la competencia. Al empresario que se nota envejecido y decadente y al débil heredero de quien otrora triunfara, les asusta el ágil parvenu que sale de la nada para disputarle su riqueza y su eminente posición. Pero el que llegue a triunfar aquella pretensión de tranquilizar el mercado y dificultar el progreso depende del ambiente social que a la sazón prevalezca. La estructura ideológica del siglo XIX, moldeada por las enseñanzas de los economistas liberales, impedía que prosperaran semejantes exigencias. Cuando los progresos técnicos de la época liberal revolucionaron la producción, el transporte y el comercio tradicionales, jamás se les ocurrió a los perjudicados por estos cambios reclamar proteccionismo, pues la opinión pública les hubiera avasallado. Sin embargo, hoy en día, cuando se considera deber del Estado impedir que el hombre eficiente compita con el apático, la opinión pública se pone de parte de los poderosos grupos de presión que desean detener el desarrollo y el progreso económico. Los fabricantes de mantequilla, con éxito notable, dificultan la venta de margarina y los instrumentalistas la de las grabaciones musicales. Los sindicatos luchan contra la instalación de toda maquinaria nueva. No es de extrañar que en tal ambiente los empresarios de menor capacidad reclamen protección contra la competencia de sus más eficientes rivales. La realidad actual podría describirse así. Muchos o algunos sectores empresariales han dejado de ser liberales, no abogan por la auténtica economía de mercado y la libre empresa. Reclaman, al contrario, todo género de intervenciones estatales en la vida de los negocios. Pero estos hechos no autorizan a afirmar que haya variado el capitalismo como concepto científico, ni que el capitalismo en sazón, como dicen los americanos, o el capitalismo tardío, según la terminología marxista, se caracterice por propunar medidas restrictivas tendentes a proteger los derechos un día adquiridos por los asalariados, los campesinos, los comerciantes, los artesanos, llegándose incluso a veces a defender los intereses creados de capitalistas y empresarios. El concepto de capitalismo como concepto económico es inmutable. Si con dicho término algo se quiere significar, no puede ser otra cosa que la economía de mercado. Al trastocar la nomenclatura, se descomponen los instrumentos semánticos que nos permite abordar el estudio de los problemas que la historia contemporánea y las modernas políticas económicas suscitan. Bien a las claras resalta lo que se busca con ese confucionismo terminológico. Con ese confucionismo terminológico, los economistas y políticos que a él recurren tan solo pretenden impedir que la gente advierta que es en verdad la economía de mercado. Quieren convencer a las masas de que el capitalismo es lo que provoca las desagradables medidas restrictivas que adopta el gobierno.